la comunidad de milano era la vida de mi padre y nosotros vivimos con él este este periodo y había un jornal que es el boletino que fina hoy lo quitan en la comunidad de milano un jornal en italiano y en el tempio había las fiestas había todos los vene aquí va había muchos muchos el que rencayeme tele que hay eso muchas instituciones judías hacían parte de la que la de milano las relaciones con israel eran muy buenas la familia muestra tenía mi padre tenía siempre la idea de arribar a israel de cuando escapó la segunda guerra mundial en el 47 el mando a su humano que era que no era casado de dicho va tu pesa a vivir en israel y después vamos a venir y mozos con las criaturas y mi papá y la mamá y mi tío arribó en israel y y se amó de la calor de no sé y había en aquel tiempo en israel era muy difícil vivir porque había la guerra en el 47 48 y él no pudo quedar porque se amó y tornó en italia de manera que mi padre que había mandado al hermano para empezar la vida en israel tuvo que que se quedó en la comunidad de milano en ayudando a muchos de llegar a israel y con la con el sueño siempre de arriba y cuando mi hermana encontró al salida de venir aquí va a ronco en y se casó con él arribó en israel a mi hermana grande matilda y después la segunda hermana arribó a israel y se casó aquí y a la final revío en el 67 cuando justo antes de la guerra de los seis días me tupí aquí en ese en aquel momento en yerushalayim y después cuando mi padre se fue en pasión y riuscimos a hacer dos venir a papá y mamá y 20 años vivieron aquí en israel y fue una cosa maravillosa porque el sueño de arribar a israel del sionismo quedó en nosotros siempre mismo si hoy no es muy moderno para hablar de sionismo vosotros somos muy sionistas para modos no hay otro que israel